Ante los cuestionamientos de Moisés Urbina en Frente a Frente, el jefe de fracción de Marena, René Portillo Ladra, dice desconocer el paradero de la desaparecida Margarita Tronchatoro Escobar. Pues no le creo nada. ¿Dónde estará escondida la atormentada Lady Churritos? ¿Acaso se la tragó una ballena? ¿Acaso se atorzonó con un alboroto? ¿Acaso se cambió de sexo y ahora es Margarito Escobar? ¡Ajá, se mamó! ¿O acaso estará encerrada en un búnker con los desaparecidos Norman Quijano y Bertóxica? Vaya, usted a saber. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Además, más problemas en el paraíso arenero. Con cara de ahuevado por las renuncias masivas, Portillo Ladra confirma que solo quedan 17 de los 35 alcaldes de arena. Y exige la renuncia del actual dirigente Erick Salguero. ¡Vaya babosada! Entre los mismos culebras se muerden la cola. Se dice que Portillo Ladra y Esperancito Araujo quieren tomar la dirección de arena para según ellos limpiar y renovar la casa. ¿Acaso pondrán como emperadora a la Rosa Romero? ¡Aquí llegó la emperadora! ¡Aquí llegó la emperadora! Y como reina del tuerqueo a la Marcela Prestobarbas Villatoro. ¡I'm a twerking! ¡I'm a twerking! ¡I'm a twerking! ¡I like it when I twerking! ¡Bailas! Y hablando de la desaparecida troncha Toro Escobar, la que hablaba con los delfines. Su diputado suplente también renuncia al partido y acusó a Portillo Ladra de amedrentarlo y obligarlo a hablar mal del gobierno. ¡Hijo de p***! Y se dicen los pasillos de la asamblea que vienen más renuncias de areneros de hueso colorado. El chismecito se está poniendo bueno. Agarren las palomitas para ver el final de Marena. ¡Adoro los finales felices! Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo, carismático y genial de todo este país. Después de mi abuelito Don Prudencio. Y esto es un nuevo episodio de tu programa favorito de la farándula. ¿Cuál otro? Esto es Escenario Político. ¡Comenzamos! El diputado René Portillo Ladra llegó a la entrevista de TCS, conducida por Moisés Urbina. Y fue cuestionado sobre el paradero de Margarita Tronchatoro Escobar, quien lleva más de ocho meses sin llegar a trabajar. ¡Puta, qué ofertón! Portillo Ladra, quien es el jefe de fracción de Marena, dice desconocer dónde está la Márgara. ¡Ay, ajá! ¿Y la diputada Margarita Escobar, doctor? Bueno, no sé, lo único que sé es que ella envió un documento en noviembre del año pasado donde solicitaba permiso por seis meses. Esos seis meses el documento se mandó a la junta directiva, que es el canal oficial, y la junta directiva decidió no darle el permiso. Hasta ahí es donde yo sé. ¿No tiene conocimiento de ellas? No tengo conocimiento de algo más. ¿Por qué les mientes? Y te vendes como víctima inocente. Obviamente, Portillo Ladra está mintiendo como siempre. Claramente sabe dónde está la Márgara, así como claramente sabe dónde vive Norman Quijano. Pero, como son peces gordos de Marena, los están encubriendo, los están protegiendo. Así como blindaron y protegieron a Norman Quijano en el primer antejuicio. Antejuicio en el que presionaron con una pata de elefante a Arturo Pachita Magaña para votar a favor de Norman Quijano. Y ahora anda como perro arrepentido haciendo su partido Fuerza Solitaria. Creado, Fuerza Solitaria, que vamos a tener la capacidad legis... Solidaria. Fuerza Solitaria. La pata que están manejando con la Margarita Escobar es que está enferma y que ha pedido seis meses de permiso en la asamblea, pero que la directiva se los negó y que pobrecita que la comprendamos que está enferma. Recordemos que lo primero que dijeron los harineros sobre la Márgara fue que tenía COVID. Y como diría Caleb Navarro, quizás la Margarita Escobar es el primer espécimen de la humanidad. Objeto de estudio porque le han dado 50 cepas a la maitra quizás ahí. Y sigue viva como Rambo, porque hasta ahorita no nos han reportado lo contrario. Aquí tenemos una diputada de arena que ganó y que le ha dado más de 50 cepas de COVID y nunca se volvió a este pleno legislativo. Yo creo que la diputada Margarita Escobar es objeto de estudio médico porque ha sido la única salvadoreña que ha durado tanto con una enfermedad de COVID-19. Pues después dijeron que ya no era COVID, que se había enfermado de los nervios y que estaba atormentada porque las redes sociales mucho la molestaban, le hacían memes, no aguantó la presión y tuvo que huir y esconderse. Así dijo Eric Salguero, que la atormentaron mucho. Se ve atormentado en las redes sociales como ha sido Margarita Escobar y todas esas cosas. Realmente en su estado anímico, en su estado personal, en su estado de salud, inclusive, o sea, realmente uno viene y lo pueden hasta destruir en ese sentido. Pobre cosita fea. Otro que ha salido a defenderla es Esperancito Araujo, uno de los principales voceros de Arena Ore que quiere llegar a ser vicepresidente del partido. Y hasta anda diciendo que le demos otra oportunidad al sacrosanto, Partido Marena. Que ya volvieron a lavar el chaleco y ahora sí, ahora sí se renovaron, ahora sí son buenos. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Pues Esperancito dijo que la Margarita, pobrecita, que ella es una pobre ancianita que se enfermó porque era perseguida política. Y porque muchos la amenazaban con hacerle antejuicios y comisiones. Y que muchos le decían lo de los sobresueldos y eso la hizo sentir mal porque ella no quebraba ni un plato. Porque ella era inocente, la pobrecita Margarita. Santa Margarita, tronchatoro Escobar. Arena, una disputa por un curul. Margarita Escobar, me imagino yo que no comparece a la Asamblea, pues algún temor tiene. ¿Cómo está la situación esta? Mira, en primer lugar no es cierto de que haya un abandono de su puesto como diputada. Ella es evidente y todo el mundo lo ha sabido, el tipo de persecución y de presión política hacia algunos de los diputados de arena tratando de amenazarlos con hacer antejuicios y cosas por el estilo. Eso a ella le causó, entiendo, un problema de salud, un quebranto de salud bastante fuerte. Y ella envió a la Junta Directiva de la Asamblea un permiso, solicitando un permiso alrededor de seis meses, creo que era la solicitud, por toda la situación en la que había estado imbuida. Y la Junta Directiva de Nuevas Ideas se lo negó. Pero ella cumplió con su papel de presentar lo que corresponde a donde corresponde. Eso no es abandonar el cargo. Someterse a esas presiones políticas, al final de cuentas, de persecución en una persona que tampoco es que esté tan jovencita. O sea, ya es una señora que tiene sus enfermedades, que tiene sus achaques. Ese tipo de presiones le han quebrantado la salud y por lo tanto ella necesita estar un poco apartada de toda la actividad política. Mire qué viejo más sinvergüenza este esperancito. Qué galanque a uno en el trabajo porque se siente presionado. Pida permiso seis meses porque se siente enfermo, presionado y se vaya a descansar en la casa, se vaya a esconder. Hágame usted el favor. La justificación de esto es que ni le da pena decir lo que dicen. Pobrecita la Márgara, según estos areneros, debemos comprenderla. Nosotros mismos la enfermamos. Entonces nosotros comprendamos la que ella se atormentó. Y entonces ella por su salud mental tiene que descansar. Hay que entenderla, hay que comprenderla, solamente amarla. Y todavía dice que lo que ha hecho la Margarita no es abandono de cargo. ¿Y cuántos meses tienen que pasar para que digamos que sí abandonó el cargo? Tres años, los tres años que no llegue. Si ni por tío ladra, que es el jefe de los diputados de arena, sabe dónde está. Si no llega desde junio, ya estamos a febrero. Ni sus luces ha dado la maitra. No la vemos desde la plenaria de los delfines. Si ya va a cumplir casi el año de desaparecida. Y eso no es abandono de cargo, dice este. Ve qué bonito. Ve qué bonito. Obviamente esta maitra cínica no va a renunciar al cargo. Es lo que tendría que hacer. Se siente tan presionada porque la gente mucho la acusa de cosas que ella jamás cometió. Pues que renuncie. Pero no renuncia porque ahí tiene el fuero. Y ya les dije, ahí la bancada ciencia ha visto muy lenta. Ya debieron haber desaforado a esta vieja. Y comenzar a procesarla ya por los sobresueldos y por todos los chanchullos. Si tienen todo el poder para hacerlo. Pero ahí están de brazos cruzados. Quejándose en Twitter. Quejándose en las primarias de que no llega la vieja. Cuando todos sabemos que está huyendo. Es una prófuga de la justicia. Como Norman y todos los frentudos asilados en México y Nicaragua. Que no vengan estos con el cinismo de que. Ay, está enferma. Se siente presionada. Y hasta señora. Y por eso hay que comprenderla. Mira, es que da cólera porque son empleados del pueblo. Son los padres de la patria. Por eso es que uno se encabrita con esta gentuza. Por los cínicos y descarados que son. Porque ahí andan criticando a los funcionarios del gobierno. Y mire, con las excusas que salen para defender a la márgara. Y por eso es que Arena se quedó sin credibilidad. Ya nadie cree en ellos. Y entonces se está desmoronando el volado. Se está quemando la casa. Y todos andan diciendo. Uy, se quema la casa. Mejor aquí corrió. Que aquí quedó. Matando su chocho a tiempo. Y con respecto a las masivas renuncias de Arena. Que se siguen dando. Porque siguen renunciando alcaldes. Siguen renunciando diputados, concejales. Por tío Ladra. Que anda con cara de estreñido en los últimos días. Aceptó que es preocupante la situación que vive Marena. Y que de los 35 alcaldes que ganaron. Ya solo quedan 17. De los 10 que me quedaban. Solamente quedan 9. Arena no parece estar exento. Ni blindado. Definitivamente no. De hecho hay una serie de renuncias que se han venido dando. Totalmente. En los últimos días. ¿Cuántos alcaldes fueron electos por el partido Arena? 35. ¿Y de esos alcaldes cuántos quedan en Arena? Más o menos. No tengo el dato concreto. Pero más o menos 18. 17, 18. ¿Quedan? Quedan. Miren. Le cuesta aceptar lo que ya le fueron todos. Ya no se le ve el garbo aquel. Cuando gritaba. Vamos a ofrendar la vida. Hombre. ¿Dónde quedó ese por tío Ladra que nunca cumplió la promesa? Ofrendar la vida. Vamos a ofrendar la vida. Pues ahora por tío Ladra y Esperancito Araujo. Quieren tomar las riendas de Marena. Para, según ellos, renovarlo. Y ante toda esta crisis de deserciones del partido. Que hasta alcaldes que eran de hueso colorado se les han ido. En esa misma entrevista. Pues por tío Ladra exigió la renuncia de la actual dirigencia del Cohena. Vaya babosada. ¿Por qué no decirlo? La mayoría ha esgrimido como excusa el que la dirigencia no les ha apoyado. En realidad, en este tema hay que decirlo con franqueza. La dirigencia del partido debió haber renunciado el día siguiente después de las elecciones. Y no ha renunciado. En eso tienen toda la razón. Y creo realmente que sí es necesario que ellos renuncien. Y que haya una nueva dirigencia electa por las bases. Aquí lo que está pasando en Arena, que están divididos. Los que apoyan a portío Ladra y los que siguen apoyando a Erick Salguero. Pues dicen que van a poner a portío Ladra como el presidente de Marena. Junto a Esperancito Araujo. Que ahí anda pidiendo que volvamos a confiar por Arena. Que le demos otra oportunidad. Que ahora sí van a hacer las cosas bien y de manera diferente. Oíganos. Arena les va a demostrar. Esta nueva Arena les va a demostrar. Que queremos hacer las cosas de una manera diferente. Y que no vamos a tolerar ese tipo de prácticas con nadie. Y por eso es que inclusive ahí están señalando que se siguen yendo gente de Arena. Y que posiblemente se vaya algún otro diputado. Las puertas están abiertas. Es que el que se quiera ir, que se vaya allá. Si estamos limpiando la casa de verdad. Oiga este, limpiando la casa, dicen. Limpiando la casa cuando siguen encubriendo a Norman Quijano y a la Margaret Escobar. Hombre, señores. Si para limpiar la casa de Arena se necesitan 100 exorcismos. 7 reencarnaciones. 1.000 limpias. Con Saumerio, con Ruda, con la chamana de la niña. Díaz. Y dice, estamos limpiando la casa. Nos hemos renovado. Somos diferentes. Ya volvimos a lavar el chaleco. Somos diferentes, dice, que están renovados. Y dirigida por Portillo Ladra y Carlos Araujo. Por esas alimañas. No, hombre, señores. Pues se le sigue cayendo el teatro y el circo a estos. Porque también renunció esta semana el diputado suplente de la Margaret Escobar. Con toda la directiva municipal de San Salvador. Porque estaba exigiendo que le dieran el cargo de diputado propietario. Porque la Margarita se perdió. Se desapareció. Y tiene razón. Pero Portillo Ladra, como está encubriendo a la Margarita, no le iba a dar ese puesto. Además, en esta conferencia el diputado suplente dijo que Portillo Ladra lo atacaba, lo amenazaba, lo amedrentaba y lo obligaba a hablar mal del gobierno. Y que porque no quiso, lo apartaron del partido. Lo discriminaron. El diputado suplente Guillermo Portillo, del aún ausente Margarita Escobar, y los miembros de la directiva municipal de arena en San Salvador, presentaron su renuncia irrevocable a este instituto político. Así que este día se presentan conmigo en la renuncia la directiva municipal de San Salvador, sus líderes distritales que en el 2018 llevamos a Ernesto Mason a ganar la alcaldía de San Salvador. Que dimos la cara en el 2021 y sobre nuestras espaldas caben casi 70 mil votos sacados en las pasadas elecciones. Portillo reveló que se vive una situación tensa dentro de la bancada de diputados, puesto que no se le permite participar por órdenes de la jefatura. Empecé a sufrir una guerra interna de la cual el jefe de fracción empieza a atacarme internamente, empieza a coartarme el derecho legítimo que me da la última resolución de la sala, que tuvimos varias pláticas con la dirigencia, con él mismo, en el cual él personalmente me dijo que no me iba a entregar un cargo que los ciudadanos nos habían otorgado en las pasadas elecciones. Él me dio sus razones y una de las razones es porque yo en el pleno legislativo no confrontaba con el presidente de la república, no confrontaba contra los funcionarios del gobierno actual, no atacaba a los demás partidos políticos. Vaya, miren, esta va a ser la nueva arena, dirigida por Portillo Ladra, que también le hizo lo mismo a Milena y a Feliza. Porque si en arena no pasas despotricando contra la bancada seana y contra Bukele, sos el enemigo. Pero castigan, no tenés criterio propio, no podés pensar más que lo que te diga el partido Mare Nazi. Y así critican a la bancada Sian, pues por eso habían castigado al diputado suplente de la Margarita Escobar, que se les reveló y les dijo claramente, según la ley me corresponde el cargo de diputado propietario. La mujer ya no va a venir, pero esto no se lo quieren dar porque quieren protegerla, no quieren que la Margarita pierda el fuero, así como blindaron a Norman Quijano dándole la candidatura al Parlacen. Y así dicen que están limpiando la casa, Dios guarde. Y en la entrevista le preguntan sobre esta renuncia del diputado suplente y hace como que no sabía nada, como que la Virgen le habla, como que es novedad para él. Hágame usted el favor, sinvergüenza. Que tengo una carta y no tengo la completa validez, pero tiene el sello del partido Arena de Guillermo Portillo, diputado suplente de Arena, en la que dice, después de explicar varias razones, voy a tratar de compartir el documento que dice, ahí lo tengo compartido, pero dice palabras más, palabras menos, tal vez lo podemos poner al aire dentro de algunos instantes, que conoce el desempeño del partido internamente y en territorio, a sus bases y a su dirigencia, lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Por esto y otros motivos, hago extensiva mi renuncia irrevocable a Arena, agradeciendo la confianza y el apoyo que tuve, principalmente de las bases. No tenía conocimiento de esto. Me desayuno con esa carta, si es cierta, porque incluso él hizo pleno ayer, estuvo con nosotros en la plenaria. Tiene fecha 9 de febrero del 2022 y dice, considero tener el suficiente criterio para entender el rumbo de Arena, las decisiones que se tomaron desde que se comenzaron a perder elecciones, las cuales no comparto, pues he sido testigo de la pérdida de identidad del partido con la que nació. Bueno, si es cierta la carta, está en todo su derecho de poder abandonar el partido, si así lo decide. No hay crisis con todas estas renuncias en el partido, señor. No es que se está poniendo en tela de juicio. Pues serían ya 47, verdad, personas las que renunciarían al partido. 47 personas con el diputado suplente. Mira cómo trae el gordo. Los psicólogos dicen que los que traen gordos porque saben que están diciendo la verdad. Bueno, por tío ladra mintiendo y tragando grueso. Que llore, que llore, que llore. Qué bonito es ver a los malos caer. Y dicen que se vienen más renuncias en arena. Más gente de hueso colorado. Sorpresas se vienen de renuncias. Se les está cayendo el imperio, arenasi. Ya solo van quedando Sandillón, la Rosa Romero, la Villa Toro, César Reyes, Ricardo Godoy. Que son areneros porque las familias han sido areneras. Entonces, eso llevan el ADN arenero hasta en los tuétanos. Mejor Josué Godoy, gran amigo de perreo de la Marcela Villa Toro, renunció. Y ella no. Ella sigue siendo arenera, la mujer. Es que solo quedan los que le oran al mayor Davison y piensan que es Dios. Pero ya sabemos cómo va a terminar esa historia. Entre ellos mismos se van a terminar hartándose. Sacándose los trapitos al sol. Y el circo va a estar de rechupete. A huevo, chismecito. Se van a terminar mordiendo la cola como las culebras entre ellos mismos. Así es la gente mala. Entre ellas mismos terminan hartándose. Si lo sabré yo. Y al igual que arena se está autodestruyendo. Del FMLN ni se diga. Eso ya están más muertos. Solo ellos no lo saben. Han habido claros enfrentamientos entre los grandes líderes. Entre la Lorena, Medardo y Chafito. Jorge Chafito Jr. El que dijo que las marchas de los gorgojos las financiaba Estados Unidos. No le gustó y se ha vuelto ahí un de chonga dentro del FMLN. Pues Jorge Chafito volvió a atacar a Estados Unidos. Diciendo que a Estados Unidos no le importa la democracia. Que Estados Unidos era feliz cuando arena gobernaba. Vaya babosada. Y es bueno que Estados Unidos financie una oposición bien, digamos, coordinada para hacerle frente a lo que se ve mal democráticamente. ¿Está bueno que Estados Unidos haga eso? No, porque Estados Unidos, como te digo, no quiere financiar para que haya una verdadera transformación y la ruta que marcan los acuerdos de paz. No, no, no. Ellos lo que quieren es, como te digo, un modelo que esté dentro de la honorabilidad de ellos. Ellos estaban muy bien con arena en los tiempos de la guerra. ¿De acuerdo? Y después de la guerra ellos estaban muy felices con arena. Y sabemos lo que es arena. Y con ustedes también estaban bien. Tuvimos nuestros agarrones. Pero estuvieron tranquilos. Sí, porque no hubo una definición correcta de nuestro gobierno. Yo lo quiero decir así, ¿verdad? Si parte de lo que ha sucedido es precisamente por eso. Porque en el FMLN, en buena parte, nos dedicamos a administrar el sistema y no a cambiar el sistema. Mire lo que está diciendo este. Ahora resulta que sabiendo cómo funciona Estados Unidos en los países, ahí andan marchando los frentudos y defendiendo la bandera yankee. Cuando hace un año las andaban quemando. Hasta el maestro Roche defendiendo Estados Unidos, que ahora están en sintonía con Estados Unidos, dice. Y esos viejos, los Aberger y el maestro Roche, son dirigidos por los veteranos. Pero también aquí Chapito acepta que el gobierno del FMLN tampoco cambiaron el sistema. O sea, fueron también lacayos de Estados Unidos, los grandes izquierdistas. Por eso es que no se les atacaba tanto a Nuegado y a Funes. Porque eran también perros falderos de los United States. O sea, no hubo ninguna diferencia entre ARENA y el FMLN. Todos fueron sometidos al imperio yankee. Por eso allá no había enlistar Engels y ni los quitaban las visas y nada de eso. Hasta tenían negocios con la fiscalía y todo era un chanchullo. Y ahora resulta que critican a Bukele que les pone un alto y que defiende la dignidad del país. No, hombre. Y así creen estos que se puede volver a votar por ARENA o el FMLN. No, es que hay que ser cuerudos como estos viejitos. Entonces, lo que sí hay que reconocerle a toda esta gente es que son cuerudos. Se aferran al hueso. Y eso es lo que son buenos para la LABI, para criticar en todos los programistas y programar muchos besos. Cuando ellos fueron unos tremendos ladrones. Hijo de puta, como diría la Claudita Ortiz. Hijo de puta. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y respeta, tata, el chapulín colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? Ah, 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 ah. Buenas noches, Chele. Vamos a ofrendar la vida. ¡Dictador! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos Bienvenidos a las calientitas rapiditas con Don Prudencio, el mero viejo sabroso voz de espartano, pecho peludo barba de leñador, macho alfa la mera mata donde se rasca el tigre a ver papá pitufo, ¿quién es Don Prudencio? la mera menganbrella para comenzar las calientitas despiden al fotoperiodista que publicó un video con la intención de burlarse de la diputada Marcela Pineda y que fue desmentido por el presidente Bukelle comentarles que anoche fue mi último día de trabajo en Diario del Mundo la que fue mi casa por más de 23 años los sueños son los mismos los sueños siguen intactos esos sueños de trabajar por una sociedad más justa más democrática donde haya más educación y más salud decirles que vamos a seguir denunciando la corrupción ese oscurantismo la no rendición de cuentas el despifarro de los recursos decirles también a mis detractores aquellos que se alegran porque un hermano salvadoreño ha perdido su trabajo y ya no tiene más empleo para seguir sosteniendo a la familia igual decirles que de corazón no perdono los han arrastrado a ese antagonismo y a ese odio y confrontación no hay bronca a la linda gente de esta red bueno ni más sincero agradecimiento también por sus muestras de afecto y decirles que quizás ahora sí voy a abrir el OnlyFans vaya eso explica muchas cosas después de este video de despedida todos los opositores se solidarizaron con él ojalá que hayan aprendido la lección para no andar haciendo payasadas y que el odio al gobierno no les haga meter la pata que les quede el aprendizaje de que no solo hay que criticar por criticar sino que criticar con fundamento no por cualquier babosada y ni andar inventando babosadas y sacando de contexto las cosas porque el karma como diría la ñurca es yuca igual que aquel que cree en los extraterrestres otro que la lleva de chistosito José en comentario mira un extraterrestre ¿dónde? otra payasa es la diputada Marlene Funes la que fue a comprar cohetes y no sabía contar ¿qué cuesta? esta vale en 12 se la voy a poner a 10 la no me alcanza me voy a hablar de dónde ¿estás hablando dónde? por eso y vale bien ahora salió en otro de sus videos que sale manejando y que solamente se hacen virales porque dice puras brigadas diciendo que en los gobiernos del FMLN no habían fosas clandestinas vas a creer José en ningún gobierno en la historia de nuestro país se habían dado casos de fosas clandestinas oiganla esta cree que en los gobiernos del frente no habían mareros solo unicornios y arcoiris por todos lados cuando hicieron tregua ahí estraron a los mareros para matar hacían partuzas en los penales y el sistema de justicia corrupto que crearon dejaba libre a los mareros y todavía dice que antes no había violencia que coma caca esta José y hablando de payasos ahora la oposición que canceló o mejor dicho funó a Álvaro Torres por decir que veía a un pueblo feliz pues lo criticaron lo cancelaron y dijeron que era el peor cantante de la historia ya sabes como es el salvadoreño entonces ahora les ha agarrado contra Pizapuch porque en la inauguración del aeropuerto que por supuesto yo estuve de invitado principal Pizapuch y el presidente hicieron puñito y se saludaron me encanta comer pizza en Pizza Hut me encanta comer pizza en Pizza Hut a todos los niños nos gusta cancelaron a Pizapuch a Álvaro Torres a Fernan Flo cuantos más cancelados Dios guarde ya todos odian a Pizapuch pusieron en Twitter te odiamos Pizapuch es un vendido seguro Bukele te paga y todas esas mamadas que escriben los Nayihater que odian solo por odiarlo y cualquier babosada les ofende hasta que salude a un peluche cada vez más ridículos los Nayihater y los que andan tuiteando eso de que cancelen a Pizapuch son troles o bichos que les gusta más Bonnie aguante Pizapuch te queremos Pizapuch te queremos Pizapuch y para terminar se juntaron los viejos chiflados de loquín Magaña Ronald Milmaña y Rubén Zamora Dios lo hace y el diablo lo junta vaya trío de locos volvieron a criticar a la familia Bukele que viajó a Turquía y siguen con lo mismo estamos en un país en donde no solo no hay seguridad sino que digo mientras Bukele anda paseando para arriba y para abajo gastando cerca de un millón de dólares en un vuelo privado se llevaron no sé si lo saben pero se llevaron hasta el peluquero de la esposa ¿verdad? 17 fotógrafos 17 fotógrafos todos en primera clase o sea esos iban en un avión aparte porque el emperador iba en avión privado con el peluquero de la mujer y la monita que eso les molesta ahí solo falta la gallina campusa de la UCA Esperancito y la Azulen para hacer un programa de comedia llamado la carabina de Ambrosio el doctor Chiflado y sus pacientes y los enfermos mentales unas más hijos que les caería niva al dedo porque están más locos que una cabra hasta acá con las rapiditas calititas volvemos al estudio hasta aquí con esta edición de escenario político como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones recuerda seguirme en mis redes sociales buscándome como soy José Youtuber en Facebook Twitter e Instagram y gracias a todos los que apoyan la producción de este canal a través de las plataformas Patreon y Paypal gracias a ustedes este programa puede salir adelante también gracias a todos los que comentan comparten y dejan su respectivo like en todos los programas los leemos y los queremos bechotototes soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial con mucho cariño para todos ustedes hasta la próxima hola good night chau Gracias por ver el video.